Hola mis hechizadas y hechizados, voy a hablar a las personas del signo Tauro Uno viene en cambios Es como me transmite, es decir Voy a tener que hacer cambios de planes porque yo esperaba obtener algo, o la respuesta de algo, o la respuesta de alguien y no la voy a obtener, entonces Hay cambios de planes a la vista Sí, hay cambios de planes a la vista y parece que cuando tú quieres las otras personas no quieren, hay una energía desde esa índole Aquí me está transmitiendo que hay un espacio mental que alguien ocupa hacia ti Sí, es una amistad, alguien que te tiene aprecio alguien que te piensa de forma bonita pero tú estás buscando tener la oportunidad la oportunidad de recuperar algo ¿Ya? Si es que alguien está para ti Entonces aquí vienen cambios de planes porque tal vez tú tenías una idea de las situaciones No te dice que no vas a tener el éxito pero te está diciendo que las cosas no van a ser como nosotros nos imaginamos y pensamos Tauro Aquí está indicando que lo próximo que te trae la luna nueva es que si tú estás golpeando a esa puerta y esa puerta no se abre es porque simplemente esa puerta no es para ti Y eso no significa que te estás perdiendo la oportunidad de la puerta de oro No, eso significa que tienes que esperar un poco y darte cuenta que esa no es la puerta para ti ¿Ya? Aquí hay que tener un poco de paciencia un poquito de reflexión Es probable que ahora no entiendas mucho esta encrucijada del destino pero ya te vas a preparar para la celebración ¿Ya? Vas a estar pasando por esta situación energética ¿Ya? Donde la luna te trae tu puerta de oro tu oportunidad entonces te dice vale la pena porque realmente tú querías que te abriera en esta puerta tú querías que resultara algo ya porque lo que que se abriera ahora ya es encontrarte con gente falsa mentirosa tramposa en fin ¿Ya? Entonces eso no es nada para celebrar y generar una garantía aparte no desde un punto y el otro punto está indicando que que la puerta que tú esperes y que si eres una persona analítica estratégica la puerta que se te viene es la mejor puerta de todas ¿Ya? porque tú podrías sentir que pucha no he hecho nada malo yo quería esto yo quería tener esta estabilidad yo quería esta oportunidad de trabajo yo quería este negocio yo quería esta pareja y no por aquí no y te dice tranquila tranquilo espérate un poquito más porque la oportunidad el trabajo la casa el marido la señora viene viene alguien para ti viene alguien de tu misma energía con tus mismos propósitos ¿Ya? con una persona que que puedes dar por seguro que va a ser fijo o estable en tu vida ¿Ya? entonces cambio de planes para ti en esta energía donde ahora puede ser que no lo veas y decir decir esto es lo peor que me suceda siento que en vez de tener seguridad en algo me siento que a la final voy retrocediendo más porque tú no estás viendo lo que está pasando en el interior entonces te dice no trates de abrir una puerta que no se abre porque esa puerta no es para ti y no te conviene no es la puerta de oro ¿Ya? si abres esa puerta lo único que vas a generar esto ¿Ya? es una enfermedad psicológica una situación que no genera ninguna garantía es si se te abre esa puerta es decir encontrarte en un mundo de encierro porque eso no vas a ser ni libre ni feliz entonces si tú esperas un poco te vas a dar cuenta de eso ¿Ya? y vas a encontrar tu mejor puerta y tu mejor puerta es un nuevo inicio que todavía no lo ves claro nuevos proyectos inclusive me atrevería a decir la creación de algo de algo mejor aquí puede ser un proyecto una empresa un negocio una relación una situación desde esa índole ¿Ya? entonces cambio de planes Tauro definitivamente y por algo mejor algo mejor algo que te genere equilibrio algo que te genere la perfección la perfección que tú buscas la perfección que tú necesitas algo que no te enferme algo que que la gente entienda lo que tú vales así que confía en el destino porque ese cambio de plan de panorama es lo mejor que te puede estar ocurriendo y tampoco es mucho esperar es solamente un poco nada más que un poco que tú que tú no te enferme